Chon 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 Pues mis queridos amigos y chiquitas hermosas Como siempre muchísimas gracias por estar del otro lado del ordenador Tablet, Smart TV, móvil, videoconsola O cualquier cachivache tecnológico Esperando que este día Que este video sea de su agrado Si es así por favor no olviden compartirlo Que es lo único que siempre pedimos en mi humilde canal Y pues bueno aprovechando aquí como siempre Peleando con el tipo este rarito Que la verdad no está correteando Hijo de su pin Floyd no nos puede dejar en paz No nos puede dejar felices de la vida Ya ya nos dejó en paz Siendo bastante pesado el tipo La verdad es que es muy muy castroso Sinceramente Y luego ya empezaron a salir las malditas y asquerosas mariposas Que le llaman O sea tan malditas son Tan chismosas son que bueno le llaman De verdad como siempre un gustazo tenerlos conmigo Esperando que estén del otro lado del ordenador Tablet, Smart TV, móvil, videoconsola O cualquier cachivache tecnológico Excelentemente bien De verdad muchísimas gracias Les agradezco mucho que me permitan reproducirme En sus dispositivos móviles La verdad es que es un honor Enorme Y nunca me voy a cansar de decirlo Es el chal de Dorothy Ahora que Ahora que No me digas que puedo estar abajo del agua No 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 seas Hijo de tu Miser Correle 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 Eso es mi chiquilla Eso Bien sabrosa Correle 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 Estaba esperando esto De verdad, desgraciado Desgraciado, maldito Vamos, Señor Mercury En serio, este tipo Ni siquiera me asustó como el otro idiota Este me cayó mal Los días desde que atacó a la pobre señora Y al otro valedor Bien, momento de practicar Porque también, sinceramente No, con Thor mexicana no pude paliar mucho El flanelero este Pues vamos a ver que tal Corredor Víctimas, 31 Condenado a 605 años Sentencia, pues dale Es que la pregunta es ¿Con cuál Giro o apunto Ok, no es con ese Pero es que no puedo No puedo girar la La cámara No, es que no puedo girar la cámara Hijo de Ya te la había Ya te la había puesto ahí Va, dale Doble Órale Los dos, los dos Rayos Es que Ay, genial Por eso era la pinche flecha Me lleva Es que el problema Es que no puedo girar Como tal Tengo que Apuntarle directamente O algo así por el estilo Bien, bien, bien Me late, me late Por El Queridísimo valedores Y la madre Que le quitaron los ojos Por ellos Ponte de pie Elisa Ya lo tenemos Rayos Se zafó Desgraciado Tómala Tómala Para que se te quite Tómala Para que se te quite Se desmovió Se desmovió Tiene que haber una secuencia Como lo pueda derrotar Un error Por cual Ponte de pie Elisa Desgraciado Desgraciado Algo, algo No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Venga, venga Tú y yo Cuidado 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 Alisa Cuidado 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 Chiquita Carga más rápido Vamos 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 Perdón Si me quedo caído Perdón Perdón Carga 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 Espera 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 Hijo Hijo de su Oh No No Vente Oh Maldito Maldito Hijo de su Ah Me gusta Me gusta Cuando un jefe Rudo Maldito Oh Se disfruta Más el triunfo Va Revancha 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 Me gusta Cuando un jefe Es así De maldito Venga 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 Me gusta Me gusta Me gusta Estoy emocionado Emocionado Encantado Regasmeado En este tipo Ya te tomé la medida Perdón Si me quedé caído Por un momento Perdón 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 Es que Me perdí En Rayos Ponte de pie Aliza Bien 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 Calma Calma Atrapado Te quedas Perdón 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 Si me quedo Callado Perdón Si me quedo Callado De verdad Es que ando Buscando la manera Ok Una carga doble Es suficiente Para lastimarlo Un poco Una carga Así Lo debilita Cuando dice Esa frase Hace su ataque De Distancia Ok Hay que mantenerse Un poquito Alejado De él Es arrogante Por lo que puedo ver Bien Con eso Lo tengo atorado No joda Se movió Bien 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 Una carga doble Es suficiente Para Descontrolarlo Un pequeño rato Momento De cargar Bien Carga máxima Lo que me permite Como que Derrotarlo Un poco Doble cadena Vamos Ponte a de pie Liza No inventes Se liberó De las tres Bien 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 Me gusta Me gusta El reto Vamos Perdón Si me quedo caído Como les digo Una disculpa Enorme Estás a punto De caer Maldito Bien Tu error Tu error Tu error Encadénalo Hijo de tu pinfloy Por qué Hijo de tu Qué maldito Bien 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 Si no Voy a atacar Más que he buscado El combo Del ataque triple Aunque no No lo he conseguido Entonces yo creo Que lo que voy a buscar Va a ser Una carga doble Que es lo que Lo logra debilitar Ese pequeño golpe Es el que lo debilita Poquito Pero lo aturde Este Son dos cargas Toma Maldito Te agarré Caíse Bien Movimientos cortos Muévete Eso Chiquita Bien Toma Maldición Bien 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 Me late Me late Me late El reto Me late El reto Me late Me late Vamos Esquívalo Eso Esa sabrosa Tómala Cáete Bien 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 Dale 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 Esto es un reto Maldito Tú y yo Al borde De la muerte De la muerte Rifado Chinga He de reconocer Este hijo de su pinfloy Se rifó Se rifó Compadre Por donde lo veas El tipo En el último Último Minuto Se quitó Y eso Hay que reconocerlo Supo hacerle El muy maldito Se rifó Se rifó Se rifó La verdad Es que Mi respeto Chinga Que buen jefe Es un maldito Este desgraciado Me gustó Me gustó Me gustó Gran peleador Va Gran peleador Un maldito De primera Pero eso sí Hay que reconocerlo Al maldito Este Ok Ya estoy aprendiendo Más o menos Cómo pelea Ok Hay que mantener Distancia Toma 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 Vamos Cárgala 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 Oh Maldito Maldición Por más que quiera Hacer el combo Desgraciado ¿Por qué son Las flechas verdes? Desgraciado Al último minuto Se logra quitar Ay no seas cabrano Poco me alcanzó Ah por dios Tiene que haber algo Que pueda hacer más Rayos Rayos Al borde De la muerte Toma Bien Bien Otra Toma Toma No seas No seas No seas Ok Bien Ya intenté mucho La técnica La táctica No técnica La táctica De golpes pequeños Para No perdón De intentar hacer el combo Pero no Es muy complicado Este tipo Lo mejor Es mantener mi distancia Entre comillas Y hacer Ataques pequeños Tardaré un poco Pero como tal Es la manera de derrotarlo Llevarlo al borde De la muerte Al maldito Si no No podría hacer nada La verdad es que ¡Ah! 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 Bien 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 Toma Vamos Vamos ¡Ah! ¡Traspasa De haber sabido! ¡Ah! ¡Ah! Bien 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 Avientame Tu maldito Acido Desgraciado Eso que Ah Eso es lo que me frustra Este tipo Bien 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 Calma Calma Vamos Tu ataque Pero bueno Me acabo de percatar de algo Si consigo ponerle aunque sea 2 El tipo Empieza como a que presentar un poquillo de alentamiento Toma Maldición Bien, calma, calma, calma Cactus, calma, calma Rayos Ay, Alisa No te quedes atorada Chiquita Muévete, muévete Toma Ah, sin querer Venga, venga Hijo de tu Eres soberbio, viejo Jamás no poder Hijo de tu No puede ser Algo, algo, algo Estoy cometiendo un error Algo, algo Un error estoy cometiendo Ay, no sé si No Ponte de pie Alisa, por Dios Vamos Vamos, Alisa Vamos, vamos No puede ser que nos aventemos casi 20 minutos Si no podemos derrotar a este hijo de su Pink Floyd No puede ser No puede ser Soy un aferrado ¿Qué quieren? Casi media hora con este tipo Venga, venga Esa cancioncita ya me arretó Ya me arretó Ok Vamos, 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 vamos Es que el maldito es muy rápido No me da tiempo ni siquiera de cargar Cállese Cállese Oh, este es el chillón Cállese Rayos, es que no dura mi flecha D DEAMANDO Damage Yes Yes TSU TSU DO DO Eso Chce O DE UN Oh, maldito se movió Maldición Bien, bien, bien Ponte de pie, Alisa Creo que ya, ya, ya Empecé a agarrar la moda La moda La manera No, 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 no Ese es el problema Es que si el tipo Da una vuelta a la derecha Caíse Rayos Muy rápido, muy rápido Vamos, tu soberbia es la que me alimenta Desgraciado Vamos Otra Tómala Ay, por fin Toma, hija de tu pinfloy Por fin me salió Perro asqueroso del mal Muérete Vamos Dragón blanco De aguas azules No, verdad Esa es otra caricatura Bueno, dale en su pinfloy Toma Lento Tu maldita cabezota Maldito A fuerzas Te maté Te maté Muerte Desgraciado Del mal Oh, compadre Este tipo Hasta que no le tomé la medida Trevor del valor Bien Pues bueno Mis queridos compadres Chiquitas Me despido por el día de hoy Porque siento que ya fue larguísimo Pero fue Un gusto Un triunfo Un gozo Un orgasmo Haberlo derrotado Este maldito La verdad es que fue una cosa Maravillosa Increíble Haberlo derrotado Después de media hora Peleando con este desgraciado Lo logramos derrotar Claro Si te lo llevas a emular Y lo quieres derrotar Es No, no queda otra Tienes que hallarle la manera De colocarle las 3 4 flechas Encantadas Cargadas al máximo Poder atraparlo Y disparar tu ataque más fuerte Si no No se va a poder Muchas gracias Esperando Que no se hayan aburrido Al contrario Se hayan divertido Como yo De lo lindo De lo hermoso Con este juego Si fue así Por favor Compártelo Dale un me gusta O cualquier cosita Están aquí en la parte de abajo Saludos a tu amigo Compadre Cactus Jack Hasta el siguiente video Saludos a tu amigo